La Cárcel Para evitar que yo te siga, aunque me maten a balazos, te he de querer toda la vida. Me he de burlar de las leyes, si es que la ley me castiga. No habrá quien pueda conmigo, si quererte es mi destino, te amaré mientras yo viva. Solo Dios sabe el tormento.